el experimento salga bien consiste en colocar las masas de una forma ordenada entonces toma en cuenta que el soporte pasco pesa 5 gramos como puede ver aquí ahorita tenemos en total 210 gramos en este soporte este soporte está vacío esto vamos a incluir 195 gramos como pueden ver acá distribuidos para que haya esa cantidad de masa durante el experimento iremos quitándole 5 gramos a esta masa a la más pequeña y se los pondremos a la más grande para que se pueda cumplir con el hecho de que el denominador permanezca constante muy bien entonces el montaje primero que nada se conecta el sensor como pueden ver el amarillo se coloca siempre en el lado izquierdo en el canal 1 y el dedo en el 2 el sensor rotacional está acá y como pueden ver la cuerda se enrolla en la polea más grande eso es muy importante le di una vuelta completa la cuerda para que nos resbale el disco está adaptado y podemos ver aquí están las masas colgantes entonces el experimento consiste en que vamos a soltar las masas para medir la aceleración soltamos las masas hacemos clic en el canal 1 y con el teclado podemos escribir sensor rotacional de rotación y lo escogemos acá aparece el dibujo del sensor que es el correcto es muy importante para esta vez que realicemos esta configuración aquí en este engranaje entonces aparece esta ventanita y es muy importante que realicemos dos cosas la resolución que es cuántas marcas él divide toda la vuelta usamos la resolución alta para que tengamos muchos puntos y donde dice accesorio lineal por default dice polea grande surco que es donde enrollamos la cuerda así que está correcto le damos aceptar luego quitamos esto y lo mejor es usar este diseño que tiene solamente un gráfico y aquí escogemos la opción posición entonces cuando soltemos la masa aquí va a aparecer una parábola entonces cuando esté la parábola escogemos con resalta textos la parte curva de la parábola y seleccionamos la opción regresión cuadrática y el coeficiente a es el que estamos buscando